El puño, defendiendo la verdad. En la mesa del cafetín de la vía argentina se ponderó a Laurentino Cortizo, quien dijo que las reformas electorales fueron aprobadas por el PRD y hay que acatarlas. Muy contrario a la postura de su copartidario, Juan Carlos Navarro, quien señaló que la autoría de las reformas electorales fue del Tribunal Electoral y las rechaza.